Para metérselo dentro de la nariz Pero eso no es lo increíble, lo increíble es lo que pasa después con los antiguos Tiene el puesto 6, un parapsicólogo que no necesita ser menemista Para que la gente le tenga asco a las patillas El padre González Quevedo Simplemente por meter una cosa en la nariz Padre, me deja sus gafas No lo hagan No lo hagan porque les da un espirro en portugués ¿Cómo se dirá en español? Un achís Un estornudo Un estornudo Pero es pura técnica No lo hagan Pero si lo hacen, no hablen cuando lo están haciendo Porque entonces es más difícil segurar el reflejo Pero es pura técnica Estoy cambiando de voz Porque estoy apretando Las cuerdas fonéticas Repito No lo hagan porque hay que saberlo hacer Y si lo hacen, no hablen Es pura técnica Muchas gracias padre No lo hagan porque hay que saberlo hacer Noυ Lauren Hub� Gracias.